Nombre científico, Foenis canariensis. Nombre común, palmera canaria. Crece de forma natural en las islas canarias. Sus dátiles son más adecuados para el ganado que para los humanos. Se obtiene de su sabia una miel que se utiliza en repostería y algunas bebidas. La encontramos en frente de la ermita.